Hablan Alberto Peroso Borjas. ¿Cuándo has llegado acá tú? Ya tengo cinco meses. Cinco meses. ¿Desde cuándo te has venido tú de Lima para acá? Para acá. Cuatro días. ¿Cuatro días? ¿Por qué te viniste? Por esas ocasiones, pero de todo lo que ocurrió, todo lo que pasaba. De esos muertos. ¿De los muertos? ¿Y cómo así sucedió todo eso? Deja del padre. En realidad, bueno, a mí me contrató fue Marcelo. ¿Marcelo te contrató? Él fue el que conocí yo. ¿Él te contrató a ti? ¿Para qué? Para sacar a esos muertos de arriba, meterle una noticia y ya. Después me dio una marihuana para yo venderle a él. ¿Y quién los votó en el terminal de Fiori? ¿Quién los votó? ¿Quién los bajó, los muertos, al terminal? Nosotros, P. ¿Tú con quién? Con dos patistas más, que los contrató Marcelo, que yo no los conocí. ¿Nunca los conocí a él? No, no, P. Primera vez que los veía ahí en el grupo. ¿Y por qué los mataron? Por una droga, por plata. Porque nunca dieron la plata de la droga. ¿Qué cantidad de droga le dieron a tu paisano para que venda y no la... Le dieron 50 de 10. ¿50 de 10? ¿Cómo es eso? No te entiendes. De 10 soles, P. 50 paquetes de 10 soles. Y él no dio cuenta de esos 50 paquetes. Y por eso los mataron. ¿Y al peruano por qué lo mataron? Si supuestamente él no tenía participación o también estaba metido en eso. Bueno, lo que pasa es que no sé. Yo escuché que él se la pasaba con el venezolano, P. ¿Por ser amigos, amigos con él? Ajá. ¿Por eso lo hizo? ¿Y dónde está el resto de ellos? ¿Dónde está? No sé, padre. No sé porque yo me vine solo. Yo me vine solo. ¿Y la chica dónde está? Jocelyn, Michelle. Jocelyn, no. Michelle. ¿Qué tal tenía? ¿Cómo sabes que te detenía Michelle? Porque ahí me dijeron. ¿Quién te dijo? Me dijeron al policía. Ya tenemos a todos agarrados. ¿Quién?